Y bien, estamos con el politólogo Martín Tannaca, muy conocido de todos ustedes, les han publicado muchísimos libros, es profesor de la Universidad Católica, en fin, del Instituto de Estudios Peruanos, y con él vamos a conversar acerca de la reelección, de la segunda reelección de Evo Morales y también del Perú, de la elección que hemos tenido hace una semana. Martín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, Evo Morales ha ganado nuevamente con alrededor del 60%, creo que todavía no están terminados los escrutinios, y bueno, esto es un fenómeno, porque es la segunda reelección, es la tercera elección en la que él ha participado, la segunda reelección, claro, con cuestionamientos constitucionales, porque se suponía que no podía ir a una segunda reelección, sino, según la constitución, solo que había una reelección. Pero, en fin, lo hizo y lo ha logrado. ¿Cuál es tu explicación acerca de usted? Claro, tiene 12 años y se va hasta los 17 años, digamos, siendo presidente de Bolivia, ¿no? Este, y efectivamente creo que no hay antecedentes en la historia boliviana de un mandato tan largo y que además inicie este periodo con tan alto nivel de aceptación, ¿no? Entonces, realmente, uno podría decir que es un evento histórico, en el caso de Bolivia, ¿no? Acostumbrados a una situación de permanente inestabilidad, ¿no es cierto?, y de ingobernabilidad, este, Morales parece haber encontrado la fórmula para hacer todo lo contrario, ¿no? Y creo que esa fórmula tiene que ver con el hecho de que con el tiempo se ha revelado como un presidente muy pragmático, ¿no? Yo diría que en su primer gobierno fue muy confrontacional. La reforma de la constitución era su imperativo y era vista como un proceso de refundación nacional, ¿no es cierto?, en donde el tema plurinacional era lo central, y yo diría que empezando el segundo periodo empezó a tener problemas, empezó a tener la oposición de sectores indígenas, la oposición empresarial, ¿no?, cada vez, este, de manera muy fuerte. La famosa media luna, ¿no?, los departamentos. La famosa media luna de sectores de oposición que ya ha desaparecido, porque la votación de Morales es muy pareja, digamos, en todo el territorio, ¿no? Sí, 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 toda la gente de Santa Cruz, los empresarios. También la gente de Santa Cruz, sí. Ha ganado largamente, además con una manifestación muy grande, ahora los empresarios hablan bien de Evo Morales, ¿no? Sí, entonces yo diría que lo que al comienzo parecía un proyecto indianista, digamos, al final diría yo que el gobierno, no sé, la presidencia o el periodo este de Evo Morales se caracterizaría más bien como una especie de populismo nacional popular que recuerda mucho al nacional popular, al populismo histórico, ¿no? Por supuesto con su toque boliviano de reivindicación étnica muy fuerte, ¿no?, pero finalmente diría yo que no es imponer un nuevo, un nuevo, una nueva forma de régimen político más allá de la retórica, este, y, digamos, y otro de sus grandes éxitos y virtudes ha sido combinar, digamos, una propuesta más nacionalista, de mayor presencia estatal, con cierta prudencia macroeconómica, ¿no?, que le ha permitido una gran estabilidad y, de esa manera, Perú y Bolivia son de los países que en los últimos 10 años han crecido más y más han reducido la pobreza, ¿no? Claro. Ahora, ahora, a diferencia del populismo clásico, digamos, o del populismo venezolano, incluso, Evo Morales no ha, salvo, no ha nacionalizado, no ha expropiado la economía, no ha expropiado empresas, incluso las empresas del gas no fueron expropiadas, salvo una, creo, me parece, fueron, digamos, se les subió los impuestos de una manera drástica, digamos, ¿no?, entonces él ha podido captar los ingresos de este boom de precios que ha habido en los últimos 8 años, 7 años, digamos, ¿no?, pero no ha nacionalizado, es decir, no ha intervenido la propiedad, ni siquiera en el agro, ¿no?, porque de alguna manera se habló en determinado momento que iba a afectar la propiedad porque hay extensas haciendas. Así es, muy, o muy limitadamente, ¿no? Ciertamente es un modelo con un acento estatista fuerte, ¿no es cierto?, como dices tú, llevó una renegociación de contratos y a aumentar la participación pública, pero efectivamente no ha caído, digamos, en el extremo de ahuyentar totalmente a la inversión privada, ¿no? Al contrario, como que ha logrado un acuerdo pragmático y además la prudencia macroeconómica y el enorme respaldo social sobre la base de políticas distributivas y, bueno, y un liderazgo político muy fuerte y muy carismático e innegable, ha generado, pues, como el mejor de los mundos, ¿no? La economía crece a tasas difícilmente vistas anteriormente en Bolivia, socialmente el país se siente más integrado y, digamos, y la retórica tan confrontacional del comienzo ha sido dejada un poco de lado y entonces efectivamente es una situación en donde todos sienten que ganan, sectores medios, sectores altos, sectores populares, y eso explica que tenga, pues, un respaldo por encima del 60%, ¿no? Ahora, estaba leyendo que parte del éxito ha sido lo que mencionabas, el éxito de las políticas macroeconómicas. Entonces, ha captado muchos ingresos por la venta de gas y petróleo, aprovechado muy bien los grandes precios y como efectivamente renegoció los contratos y ha obtenido por cada, digamos, los impuestos son muy altos a esta actividad. Entonces, ha tenido muchos ingresos fiscales y ha ahorrado una parte, digamos, significativa de esos ingresos y lo que gasta, lo gasta en gran programa, digamos, en muchos programas sociales, en ese sentido de un populismo, ahí sí, redistributivo muy grande, ¿no? Pero hay más eso que inversión, digamos, productiva en Bolivia, ¿no? Entonces, a la larga, claro, en la medida que se vayan acabando los ahorros que han logrado hacer por las ventas, si los precios van a empezar a bajar, como ya están bajando, de petróleo, del gas, entonces puede llegar a un momento en que esto ya no sea tan sostenible, ¿no? Ciertamente tiene vulnerabilidades, ¿no? Como bien dices, el dinamismo económico lo imprime la inversión pública, no tanto la inversión privada, ¿no? Y los programas sociales, sobre todo, ¿no? Y los programas sociales que amplían la demanda, ¿no es cierto? Pero como bien dices, una caída en los precios puede afectar, esa es la gran incógnita hacia adelante, ¿no? Puede afectar, por supuesto, esta situación en donde todos sienten que ganan. Y, por supuesto, el otro gran problema es un problema institucional, ¿no es cierto? Un presidente que está 12 años, que piensa que hace 17, que puede ir más allá, se ha consolidado un poder muy personalista, ¿no? Y si bien, así como en la economía ha sido pragmático, en lo político también, digamos, no se ha llegado a los extremos de hostigamiento y avasallamiento de la oposición, como en Venezuela, por ejemplo, en su momento, ciertamente hay arbitrariedad, ciertamente no se puede decir que haya un equilibrio de poderes, el mayoritarismo, digamos, se ha extendido a todo el aparato público, al poder judicial, digamos, y otras instancias, y por lo tanto el pluralismo político está muy limitado, ¿no? Pero, claro, un régimen tan popular, es difícil que las demandas de la oposición por más espacios democráticos liberales, digámoslo así, sean oídos, es complicado, ¿no? Sí, pues, ahora, en su momento fueron perseguidos los opositores políticos de la Medialuna, de Santa Cruz y compañía, fueron perseguidos, judicialmente incluso. Por eso, la prensa, yo recuerdo que había en estos, la prensa, ahí hay un peruano, que es una especie de montesinos, que es un ex-MRTA, que maneja los medios, y entonces hay una política muy, muy clara de utilización de la publicidad. Eso, el papel del Estado es tan grande, que claro, simplemente con el avisaje estatal, la presión sobre los medios privados es enorme. O te mandan grupos de choques, y es que tú eras muy opositor, entonces los periodistas se inhiben, cosas de ese tipo, ¿no? Exacto, sí. Hay, digamos, ese tipo de cosas. Pero estaba viendo en la economía, por ejemplo, como tú dices, es muy pragmático. Ahora, se han establecido Kentucky Fried Chicken, Starbucks, Fridays, Hard Rock Café, tan pronto va a llegar Juan Valdés, bueno, ese es colombiano. En Santa Cruz hay nuevos restaurantes, centros comerciales, cines. Hay megaconciertos, como se presentó hace poco la Dance and Roses, en el estadio Hernán Siles, Hernán Siles de... Reuniones internacionales. Reuniones internacionales, etcétera. Es una cosa ya muy... Sigue siendo, sigue teniendo una retórica antiimperialista, pero la cultura es muy... Así es, por eso digo que es una situación donde como que todos ganan, ¿no es cierto? Todos sienten que pueden desarrollar lo suyo y es una situación medio idílica, digamos, ¿no? Pero hay otra vulnerabilidad que creo que es importante mencionar, ¿no? Que tiene que ver con la debilidad estatal, ¿no? Porque, claro, ha aumentado la inversión pública, la política social ha bajado la pobreza, pero la calidad del Estado, por supuesto, es algo mucho más complicado de hacer y, digamos, sí, se ha aumentado el gasto en educación, pero los rendimientos en la calidad educativa siguen estancados, un poco lo que nos pasa aquí en Perú también, ¿no es cierto? O indicadores sociales también de, qué sé yo, prevalencia de algunas enfermedades, es más difícil avanzar ahí. Por más que se haya gastado más, por más que la cobertura aumente, la calidad de los servicios no lo hace al mismo ritmo, ¿no? Entonces, y la comparación entre Bolivia y Perú presenta esta cuestión paradójica, ¿no? Que son países con orientaciones sociopolíticas totalmente diferentes y, sin embargo, tienen mucho en común en términos de la debilidad de su Estado, ¿no? Y de cómo convertir la prosperidad y la bonanza en una mayor prosperidad mediano y largo plazo, ¿no? Y tiene que ver con la debilidad estatal. Y tienen en común también el tema del narcotráfico. Y en Bolivia el narcotráfico el impacto, digamos, en la economía boliviana debe ser mucho mayor que en el Perú, porque la economía boliviana es mucho más pequeña que la peruana, ¿no? Así es. Y ahí el narcotráfico es, digamos, está muy asociado al peruano. Es decir, las avionetas famosas van a Bolivia, ¿no? Los circuitos, sí, son compartidos, sí. Y eso, no sé qué política hay frente al narcotráfico en Bolivia. No sé si hay una política en definitiva. Ellos rompieron con la DEA, ¿no? Rompieron por completo... Parte de la retórica antiimperialista, es decir, digamos, que la persecución del cultivo de coca, digamos, hay un trasfondo político. Y entonces el gobierno como que se ha mostrado relativamente tolerante frente a eso, ¿no? Y digamos, y quizá para hacer un salto con el Perú, pues, y lo que se ha visto en las últimas elecciones y lo que está comentando el ministro del Interior que reseñabas al comienzo, uno ve, pues, que la debilidad estatal en un contexto descentralizado genera oportunidades para que estos negocios internacionales ilícitos y criminales se asienten en países como el nuestro. O sea, lo que tienen en común Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica, México, es la debilidad estatal. Y en medio de esa debilidad, estas mafias, digamos, se encuentran en un terreno propicio para sentarse, ¿no? Y eso hay que verlo con mucha preocupación. Bueno, en el caso de Bolivia, tiene, sin embargo, un poder central, un liderazgo central muy fuerte, que es el de Evo Morales, precisamente, ¿no? Que controla ya todos los poderes, prácticamente, como hemos visto. Entonces, no sé, eso de alguna manera ha... Claro, el problema es que Evo Morales ha sido él, el dirigente cocalero. Entonces, de repente, no sé, no creo que él tenga que ver con el narcotráfico, pero, digamos, el caso de Bolivia es distinto del Perú, en ese sentido. Digamos, acá tienes un liderazgo central muy debilitado, pese a que Lima sigue siendo, pues, un poder muy importante. Y la emergencia de estos movimientos regionales y locales, la multiplicación, la reorganización del país. Yo no sé si en Bolivia está ocurriendo eso. En Bolivia hay un solo partido. Yo me imagino que los alcaldes, los que van a las elecciones, todos pertenecen al MAS. No hay un sistema, no hay una federalización, una barcalización, como le llaman ahora. Exacto, exacto. Y de otro lado, en cuanto a los negocios ilegales, Bolivia es más un lugar de producción que de circulación, comercialización. Y, digamos, las manifestaciones más duras de la violencia y de la criminalidad tienen que ver con el circuito de la distribución y la venta, digamos, antes que la del campesino pobre que vende su hoja de coca, ¿no? Pero efectivamente, entonces, ese tipo de... Las condiciones del negocio hacen que países como Perú sean más vulnerables, ¿no? Y creo que los resultados de las últimas elecciones nos están poniendo señales de alarma muy, muy serias, ¿no? Que felizmente no estamos como estuvo Colombia en su momento, como está México ahora, pero si es que no se actúa, pues eventualmente podremos llegar a niveles de violencia de ese estilo, ¿no? Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema. Seguimos conversando entonces con Martín Tanaka. Bueno, hemos pasado ahora a las elecciones regionales y municipales peruanas, donde tenemos esta proliferación, digamos, de movimientos, esta suerte de federalización del país, que se nota en este gráfico que ya hemos presentado en el programa, a ver si lo podemos ver de nuevo, por favor. Ahí vemos cómo el porcentaje de alcaldes provinciales que pertenecen a partidos políticos en azul, uno ha basado del 56%, en el 2002 hasta el 23% y sigue bajando, ¿no? En cambio el porcentaje de alcaldes que pertenecen a movimientos ha venido subiendo en el sentido proporcionalmente contrario. Y yo quisiera añadir que a ese comentario es que una de las varias conclusiones que se puede sacar de la elección del domingo anterior es que no solamente los partidos nacionales, sino que los propios movimientos regionales no se consolidan, ¿no? Yo diría que esa ha sido una constatación muy preocupante, porque hasta 2010 uno decía, bueno, ha habido presidentes regionales que ganaron el 2002, el 2006, y también en el 2010 como Guillén, este, perdón, como Murgia, como Murgia, o que fueron reelegidos en 2010, y que además al ser reelegidos ganaron varias elecciones de alcaldías provinciales, ¿no? Entonces uno decía, bueno, acá podría estarse consolidando una cierta hegemonía de algunos movimientos regionales que sustituyen a los partidos. Mirando el mapa de las últimas elecciones, uno diría, creo que el único caso que, bueno, hay dos casos que se ajustan a esto, Chimpún Callao en el Callao, que tiene una gran hegemonía, el problema es que muy atravesada por prácticas clientelísticas, en la Costa Norte, Alianza para el Progreso, lo mismo, o sea, cuando se consolida algún movimiento, alguna agrupación política en espacios regionales, lo hace con ese tipo de prácticas, digamos. Bueno, Alianza para el Progreso, ya es un partido nacional, además. Alianza, sí, pero vemos, sobre todo, que tiene una implantación en la Costa Norte, ¿no es cierto? Y luego otros, pues se han desplomado, ¿no? Que en su momento parecía que podría estarse consolidando algo, se han consolidado... ¿Y en el caso del movimiento de Guillén? También, por ejemplo, piensa en San Martín con César Villanueva, ¿no es cierto? Es que cayó en la tentación de la política nacional. Claro, y lo que había acumulado ahí se deshizo, ¿no es cierto? Y su candidatura en San Martín quedó en quinto lugar. Después tenemos, por supuesto, ejemplos como los de Álvarez en Ancash, ¿no es cierto? Que derrapan por el lado de la ilegalidad, y muchos de los que han competido y están incluso con posibilidades de ganar en segunda vuelta, algunos están con prisión preventiva, ¿no es cierto? Bueno, pero, contraponiendo a ese análisis, yo diría lo siguiente, tienes, por primera vez, el número de movimientos no ha crecido, es decir, venía creciendo casi exponencialmente de elección en elección, esta vez se ha estabilizado. Si no hay más movimientos que antes, de todos modos, son muchos, pero no hay más que antes. Pero no son los mismos, desgraciadamente. No son los mismos, eso habría que haber, ese es tú, claro, eso es lo que tú has notado. Pero han presentado muchos más listas que la vez pasada, también vienen presentando cada vez más listas. Entonces significa que han crecido, son movimientos más grandes que antes, pero tampoco sobrepasan el nivel departamental, pero digamos hay una tendencia a su crecimiento. Sí, bueno, habría que ver ya con más profundidad los datos, ¿no? Pero yo tengo la sensación, eso, que no siempre son los mismos, ¿no? Que tenemos una enorme volatilidad, hay algunos que son muy fuertes en una elección y en la siguiente desaparecen y emergen otros, y así estamos, ¿no? Creo que en Arequipa, por ejemplo, uno podría encontrar una muestra más optimista, ¿no? Es decir, los que van a la segunda vuelta son de un movimiento que ya tiene cierta historia, ¿no? El movimiento fundado por Juan Manuel Guillén y otro candidato que ya es la tercera vez, digamos, que está tentando ganar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mal que bien, hay cierta continuidad de los personajes políticos, ¿no? Pero en general yo diría que la sensación que queda es que hay demasiada volatilidad entre movimientos, digamos, en el espacio regional. De acuerdo, ahora sí es que, si es cierto que al mismo tiempo hay un mismo número de movimientos y esto está presentando más listas, es decir, son movimientos más grandes, habría que estimular ese movimiento hacia su expansión, digamos, ¿no? Pero a nivel regional, uno podría decir que algunos partidos o los partidos importantes, salvo el APRA, han pretendido recuperar, quisieron en esta ocasión recuperar el nivel regional cuando menos, aunque a nivel provincial y distrital han presentado menos listas, pero a nivel regional han presentado más listas que la vez pasada. Eso ya es una novedad importante. El fujimorismo. El fujimorismo, alianza por el progreso, acción popular, que todavía existe, y ha presentado más listas que la vez pasada. PPC ha presentado relativamente pocas, pero ha presentado un poco más que la vez pasada. En fin, algunos menos en la PRA, pero ha presentado muchísimas menos a nivel regional, ¿no? Sí. Pasó de 22 a 8. O sea que ahí había un intento de construir partido, por lo menos en algunos casos. En estos dos casos principalmente. Ha habido un intento, sí. Y yo creo que, como comentábamos en la pausa, tú decías bien que a los partidos le pedimos mucho, ¿no? Sí, por eso. Le pedimos que cumplan con enormes requisitos y que cumplan múltiples funciones, pero vivimos en un ambiente antipartidario muy fuerte y en la medida en que no discutamos en serio el tema de financiamiento público a partidos políticos, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Y nos seguiremos quejando de que los partidos tienen muy mal desempeño y que no hacen bien su trabajo, pero no les damos ninguna herramienta para que efectivamente lo puedan hacer, ¿no? Bueno, parece que eso ya está, ya es un consenso en la Comisión de Constitución, que es la comisión que está elaborando esto. Pero esa comisión viene elaborando estas leyes hace tiempo, este proyecto y hasta ahora no remata. Yo no sé si va a rematar. Y además creo que un problema que tiene el intento de reforma política es que, digamos, se necesita un liderazgo más firme, ¿no? Por ejemplo, en Chile han discutido una reforma política que incluía la obligación de registrarse, el voto libre, la reforma de los distritos binominales, ¿no? Y es un tema que la propia presidenta Bachelet, por ejemplo, en su gobierno anterior asumió, nombró una comisión presidencial a la que le dio mucha visibilidad, reunió expertos, convocó a los distintos sectores políticos, académicos, ¿no es cierto? Y trató de generar una propuesta de lo más integral, lo más consensuada, ¿no? Yo diría que ese es como el camino, ¿no? Y me parece difícil de concebir una reforma eficaz, digamoslo así, hecha de una manera tan aislada, digamos, de un debate público en el que todo el mundo debería participar, ¿no? Y creo que por eso también, al no haber suficiente presión, se puede caer fácilmente, ¿no? Claro, además hecha por una comisión de constitución del Congreso también muy volátil y con presidentes que cambian cada año. Entonces el nuevo, a quien entrevisté el otro día acá, me parece que no entendía bien los problemas, no lo sé. No sabe, pues recién empieza a aprender el tema. Así es, así es. Entonces así no ha vencido a ninguna parte. Y vemos si la magnitud de los problemas creo que exige una reforma integral, ¿no? Porque vinculando los temas del bloque anterior, los riesgos del ingreso de la criminalidad a la política son muy preocupantes. Necesitamos, bueno, sobre eso vamos a hablar después de una pausa. Muy bien, seguimos conversando con Martín Tanaka. Estamos viendo entonces que se necesita una reforma política porque de lo contrario, si prolifera, si se profundiza cada vez más esta federalización política que tenemos, la corrupción, las mafias van a seguir avanzando y adueñándose del país en buena cuenta. ¿Qué habría que hacer? Bueno, para comenzar lo que acaba de plantear Martín. Necesitamos una comisión de expertos que haga una cosa bien hecha porque esto no es un tema sencillo. Hay muchas discusiones, esto no es dos más dos, cuatro. Es una cosa que hay que pensarla bien. Pero a tu juicio, ¿qué habría que plantear? ¿Cuáles serían las principales reformas que habría que introducir? Bueno, a ver, yo creo que deberíamos aprovechar esta coyuntura para pensar en algo como más ambicioso, en el sentido de que, digamos, como que la agenda mínima es la que más o menos se está consensuando de que habría que eliminar el voto preferencial, pero, digamos, son como pequeños parches puestos aquí y allá, ¿no? Y yo creo que habría que aprovechar y pensar una reforma política que sea parte de una reforma institucional más de conjunto, ¿no? Y en donde se discutan estos temas de los partidos nacionales y su representación en el Congreso y, en fin, esos temas, junto con cómo se engancha la representación política nacional con la regional y la local, cómo funciona la representación en los niveles provinciales y distritales, qué sentido tiene el sistema de representación actual con el número de provincias y de regiones que tenemos y, digamos, otra de las grandes lecciones que ha dejado el proceso electoral y las gestiones municipales y regionales, es que es necesario pensarlo de maneras que vayan más allá de las provincias, de los distritos y de los departamentos, ¿no? Es decir, la necesidad de pensar en unidades políticas mayores, ¿no? ¿Qué sé yo? En Lima, por ejemplo, está la discusión del sistema de transporte o de la Costa Verde, por poner solamente dos ejemplos. Es absurdo que Lima tenga un gobierno regional y Callao tenga un gobierno regional. Debería ser un gobierno regional Lima, Callao y todo el departamento de Lima. Y ese tipo de problemas están en todo el país, ¿no es cierto? Que tienen que ver con una lógica que ha llevado a fragmentar, digamos, la representación política, ¿no? Y yo diría que eso también. Y tendríamos que discutir también cuáles son los mecanismos de control de la representación política en lo nacional, en lo regional y lo local para enfrentar las amenazas, digamos, de la criminalidad organizada, que yo diría que son como el principal desafío, ¿no? Mira, en las últimas elecciones, este... Al comienzo del 2001 discutíamos la institucionalización democrática, luego hablábamos de la inclusión social, ¿no es cierto? Y yo diría que ahora el gran tema es el tema institucional, ¿no? Creo que ahí se está generando un amplio consenso en torno a esto. Y por supuesto es una demanda, es una necesidad, pero que no es una demanda pues que vayas a tener gente en las calles pidiendo reformas institucionales, por eso es que es una responsabilidad de la élite política, ¿no? Del liderazgo político asumir estas iniciativas. Por ejemplo, en el caso de los movimientos, ¿tiene sentido exigir...? Bueno, hay quienes plantean que simple y llanamente la participación, es decir, los candidatos a alcaldes y a presidentes regionales deban ser solo de partidos, pues es una posición un poco extrema. Pero la otra posibilidad es que exigir un número de departamentos, porque son departamentos, no son regiones, mínimas para, digamos, que cada movimiento que quiera participar tiene que presentar candidatos por lo menos en tres departamentos, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además que la gran parte o una buena parte de la explicación de esto que comentábamos, de que los partidos están siendo desplazados por los movimientos regionales, es que los requisitos y las exigencias que le impone la ley de partidos a los partidos nacionales son muy altos y los requisitos y las exigencias que tienen los movimientos regionales son prácticamente inexistentes, ¿no? Son muy, muy laxos. Entonces, un actor político regional le resulta más cómodo formar su propio movimiento antes que intentar hacer carrera dentro de un partido político, ¿no? Y además los partidos políticos son en gran medida cascarones, ¿no? Piensa en el caso de Ayacucho con Oscorima, que ahora gana con un movimiento propio y es reelecto, pero él ganó con Alianza por el Progreso en la elección anterior, ¿cierto? Oye, Alianza por el Progreso es, a mi juicio, es el fenómeno, digamos, de esta elección desde el punto de vista político partidario, ¿no? Es un partido que ha ganado, por lo menos dos presidencias regionales, ha ganado 17, por lo menos 17 municipalidades provinciales, claro, la mayor parte de ellas es en el norte, y tiene plata, que es una cosa rarísima en un partido político. Y así es, exactamente. Pero claro, es un partido clientelista, básicamente, ¿no? Pero podría convertirse cada vez más en un partido más organizado, más programático, no sé, es un germen, pero... Sí, bueno, vamos a ver si el liderazgo de César Acuna da la talla para eso, ¿no? Sí, pues, ese es el tema. Sí, pues, la cosa es complicada. Además, se necesita una reforma de la descentralización misma, ¿no? Debería ser parte del paquete de reformas que deberíamos discutir, ¿no? Porque, efectivamente, como decías tú muy bien, es un tema complejo y como que ya llegó el momento de tratar de abordarlo de una manera integral, ¿no? Porque la gravedad de la situación lo exige, ¿no? El Poder Judicial, que es fundamental, porque de lo que se trata es de la institucionalidad, es decir, del imperio de la ley, en buena cuenta, ¿no? Así es, así es. Y bueno, vamos a ver, y habría que exigir después a los candidatos que se pronuncien y que piensen en estos temas, ¿no? Y hacer de la discusión de estos asuntos, algo central en la próxima campaña. Debería ser el gran tema de Agenda Nacional. Así es. Martín Blanca, muchas gracias.